Que mira, que te vuelva a tocar, que te vuelva a coincidir en mi cuerpo. Que digo, que yo le dije a Vicky con la tontería, me dice, ¿a qué vas a tener a un bailarín? Y le digo, va a ser el mismo, ¿no? Y me dice, no sé, no sé. Y le ha puesto el mismo. Y me lo ha puesto. Pero que vamos, que ha sido porque yo se lo dije, así de broma, pero me lo ha puesto. Pero es que lo estábamos hablando, estábamos bien antes y me dicen, mira, el mismo.